Las televisiones no quieren, comprar a Cristiano de momento, ninguna plataforma televisiva ha alcanzado un acuerdo con la Serie A para retransmitir sus encuentros en territorio español. Las posturas están bastante alejadas y la solución parece compleja. Hasta el pasado curso, la Serie A podía disfrutarse a través de Bain Esports, pero la oferta para la presente temporada no ha resultado atractiva para el campeonato italiano, que cuenta con la gallina de los huevos de oro tras el desembarco de Cristiano Ronaldo. Su fichaje por la Juventus ha cambiado el panorama de forma drástica. El 7, como no podía ser de otra forma, será titular en el debut liguero ante el Kievo. Un partido en el que se tomarán, medidas antiterroristas para evitar cualquier tipo de contratiempo desagradable. La Serie A no quiere rebajar de momento sus pretensiones, algo que, Expansión, confirmó recientemente de forma detallada. Las condiciones son inaceptables desde el punto de vista formal y cuantitativo, informó el citado medio. Con Bain Esports no hay acuerdo, tampoco con Movistar, que ofrece las grandes ligas europeas a excepción de la italiana. Pese al atasco en las negociaciones, no se descarta que finalmente se alcance un acuerdo y que en España los aficionados puedan disfrutar de la nueva andadura de Cristiano Ronaldo.